No, no, el chino, el chino de China, no, no, el chino de, el chino de la Ferrele Jesús de la Ferrele, hijo Chinchulancha, boludo, viene No, yo voy chupado Nacho viene siempre chupado Viene agarrando a la sabio Viene haciendo rebufo a Nacho No confío en el LAC Mirá, 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 la p*** madre ¿Quién está escribiendo en el...? Alguien está escribiendo en el TSE Si alguno está parado, que mire, si no... Yo no Eh, más blago es Ah, capaz que se estaba, se estaba despidando O nos puteó No, dice gente, me fui a dormir, nos vemos Ah, bueno, chao No, sí, ya, ya vamos tarde para, salud Oh, qué hora fue, cuatro guayas... Ah, sobre todo fue Son cuatro y media Bueno, Matrago, después en el video Quiero que duermas bien Lo vas a ver La isla del Lord Posicionario de Iveco ¿Dónde están, chicos? Yo estoy saliendo de grass No, John Doe, boludo John Doe era el que sabía todo ¿Te acordás de la serie? ¿Alguno la p***o? Sí, en realidad, claro, es como... Un nombre muy conocido, John Doe John Doe era el de la serie ¿Te acordás que era un loco que no sabía quién era? Sí, sí Y sabía todo ¿De qué p***o estamos hablando, Chi? Nah, no es tan vieja, boludo Es de hace 6, 7 años Bueno, es de vieja La isla del Lord Javi, ¿vos dijiste Uppsala? ¿Eh? Parámonos ¿Vos dijiste Uppsala, Javi? No, no, tengo... Me parece a Salzburg Algo así Sí, ya lo pasamos Hace 200... Mil kilómetros No, no... Si te... No, si levanto... Levantamos todo con el voto, más o menos ¿Aca acabamos todo para el mismo lugar? Y... Yo estoy yendo para Guay No sé para dónde están llegando ustedes Yo estoy yendo... A la derecha, me muestra a mí Para Salzburg Te acompaño No... Poco Sí, a la derecha Bueno... ¿Salimos todos acá? Y yo en Guay dejo ya, porque tengo que levantarme Así como temprano Bueno, ya Por eso dije que no entraba ahí en Grassi Que seguía a la derecha Porque si no... Y salimos sí, porque mañana tengo que ir a que te va a comer a la leche Claro, mañana estamos invitados a comer leche Jajajajajaj La se me planteó la Ferrari y él me lleva a la casa a comer La patronal La patronal Eh Virale, po No, llegué bien en bici, boludo ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! Guarda, guarda, guarda que viene atrás mío, ¿eh? No Pensé que te la plantaba toda, Manu, esta, ¿verdad? Oh, que delicadeza Te planto la batata Uh, entra los que vienen acá, guarre A mí me hace bajar Mirá los TNTs, cuánto hacia que no los veías Sí, a mí también, Manu A mí me chocó alguno, casi uno de esos Si, si me clavo es porque... Me corto la luz Ya tenés baja, atención Me baja A la noche Uy, se la re pegó ¿La puso? ¿Están llegando bien? Eh, si estamos llegando bien ya ¿Dónde es carajo? No sé, dónde es carajo La tensión estaba bien en mi casa hasta que le hicieron la casa a estos señores que son amigos de la presidenta Y unieron... Cable Podoman El transformador a ellos Y ellos... A ellos se le cortan y a mí se dice Un saludo entonces para la gente de ese barrio Un saludo para los amigos El barrio Néstor Kirchner Ah, mirá el administrador pasando en rojo ¿Epa? ¿Qué? ¿Qué me hizo? Uy, a mí me parecía rojo ¿Será moderador? No, no No, sos daltónico, Nacho No El mío estaba rojo Bueno, yo doy la vuelta acá, eh La rotonda, que me sigan ¿Vos? ¿Vos hasta dónde vas? Yo voy hacia Bremen ¿Hacia Bremen? No, no, no Ya dije 14 destinos Estoy yendo hacia... Salzburg Estoy yendo hacia Asia ¿Pero ya diste la vuelta? Sí Si no, no llegó mames 300 kilómetros tenía Gracias, eh No, gracias a vos Dale, boludo, pasá Todo un compañero, ¿eh? Me dijo... Ah, si querés volvemos juntos Te espero, te espero ¿Qué le pasa a Groncho este que no sabe estacionar? Creo que voy a parar y voy a esperar Uh, uh, está complicadísimo Paráelo, mano, enseñale ¿Viste los peajes por los que pasamos? Sí Bueno, en el primer peaje O sea, viniendo Viniendo De allá para Wayne A la derecha Hay un lugar Para estacionar Yo voy a estacionar ahí Voy a bajar la Ceroticón Y... Bueno, y te espero ahí Jajaja Acá en... En... En Neuro Woody está Huesito 0.54 Mirá, a él le enseño yo también No me deje de arpe, eh Si decís que vení, vení Porque... ¿Dónde estás? Ah, ahí ya estoy Voy a estar con la Aeroticón Y voy a estar, bien, eh Supongo que me mandará por el mismo lugar Que vení ¿Qué pasó, chabón, acá? Vamos a llover Andá, goma, andá, andá Chabón, me estoy chocando algo Y no sé qué No hay nada, boludo No, si decís Que vení Te espero Yo ya paré el camión Afuera llueve Y no voy a salir Buenísimo, boludo El tema es que no sé Si me manda por el mismo lugar Sí, son por los dos peajes Por lo que pasamos Seguro que te manda por el mismo lugar Si dejás un saltwood Igual que yo Fue fantástica Me estaba chocando algo Que no, no, que no había ahí Si no había nada ahí Mirá, boludo Llegué a mi casa ¿A dónde llegaste? A la concesionaria de Iveco La casa de Iveco Ajá Oh, re emoción, boludo Estoy Boludo Ni él se cree que existe una casibu Esto se está grabando A Bijo Un saludo Un saludo Un saludo a mi Un saludo a mi Que es un pelotudo Se cree que Eh, es verdad Es vergüenza Un saludo a mi Un saludo a mi Un saludo a mi Que se hace el canchero No Perdón Te voy a corregir Manu no se hace el canchero Es canchero Tomá Ahora por correr Para mi cumpleaños El convoy ese Lo voy a manejar todo con Iveco Seguro Seguro que lo va a hacer Y no me aparezco No me aparezco Ahora otro día estás bañado Ay, qué mal